Mi vida sin tu amor Será como un camino que no sabe a dónde va Solo un recuerdo del pasado Una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor Será un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor Es un barco en alta mar Sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor No es más que el con invierno de mi soledad En el silencio de la inmensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor No es más que el libre abrazo Que no volverás Será la soledad estaré sin ti No es sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir No es más que el con invierno de mi soledad No es más que el con invierno de mi soledad No es más que el con invierno de mi soledad No es más que el con invierno de mi soledad No es más que el con invierno de mi soledad Ya sin tu amor no sé vivir ¡Oh, oh, 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 oh oh, 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 oh Gracias.